Hola, hola, bienvenidos a todos los que se van uniendo. Bienvenidos a todos los que se van uniendo. El día de hoy vamos a explicar cómo convertir una fracción a decimales y también vamos a hacerlo al revés, cómo convertir decimales a fracciones. Hola, hola, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar explicando el tema. Primero vamos a ver lo que son las fracciones decimales. Se denomina una fracción decimal cuando en la fracción el denominador son múltiplos de 10. Puede ser 10, 100, 1000 y demás. Esas son las fracciones decimales. Cuando alguna de estas la queremos convertir a números decimales, el proceso va a ser más sencillo que las que vamos a ver luego. Hola, Ángela, bienvenida. Bienvenido a todos los que se van uniendo. Cuando vamos a hacer fracciones decimales y vemos que el numerador es más pequeño que el denominador, eso nos va a indicar que vamos a comenzar con 0 y el punto. ¿Por qué? Porque el numerador es más pequeño que el denominador. Entonces comenzamos con el 0 y ponemos el punto decimal. Ahora, el denominador nos va a indicar cuántos dígitos debe haber después del punto decimal. Y nos los va a indicar de esta manera. Nosotros vamos a ver cuántos ceros tiene el denominador. Como en este caso sólo tiene un 0, después del punto decimal sólo va a haber un dígito. Y el dígito que nosotros debemos poner aquí es el que esté en nuestro numerador. Entonces este 2 lo pasamos aquí. De tal manera que 2 décimos es igual a 0.2. Como el numerador es más pequeño que el denominador, vamos a comenzar con 0 y el punto decimal. El denominador, como sólo tiene un 0, debe haber sólo un dígito después de ese punto decimal. Y el dígito que va aquí es el que tenemos en el numerador. Vamos a hacer otro ejemplo. Numerador más pequeño que el denominador. Entonces comenzamos con 0 y el punto decimal. El denominador sólo tiene un 0. Quiere decir que después del punto decimal sólo vamos a colocar un dígito. Y el dígito que debemos poner aquí es el numerador. Entonces nos quedaría 3 décimos, es lo mismo que 0.3. De acuerdo a estos dos ejemplos, ¿cómo quedaría 8 décimos? Exactamente, mayo. Numerador más pequeño que el denominador. Entonces comenzamos con el 0 y el punto decimal. El denominador sólo tiene un 0, sólo colocamos un dígito que es el numerador. Entonces nos queda 0.8. Esto es cuando tenemos denominador 10. Sólo hay un dígito después del punto decimal. Vamos a ver qué sucede cuando tenemos de denominador al 100. Bien, como el numerador es más pequeño que el denominador, comenzamos con 0 y el punto decimal. Ahora, el denominador tiene dos ceros. Eso quiere decir que después del punto decimal debe haber dos dígitos. Y esos dos dígitos son los que tiene el numerador. Entonces, 37 centésimas es igual a 0.37. Exactamente, ya lo habían puesto en los comentarios. Entonces, 95 centimos nos va a quedar 0. Tenemos dos ceros, debemos poner dos dígitos, que son los que tenemos en el numerador. El numerador nos quedaría 0.95, exactamente. Ahora, aquí tenemos 4 céntimos. El numerador es más pequeño que el denominador. Entonces, comenzamos con el 0 y el punto decimal. El denominador, vemos que tiene dos ceros. Entonces, debemos colocar aquí dos dígitos. Pero nos damos cuenta que el numerador sólo tiene un dígito. Pongan atención, cuando tenemos menos dígitos de los que debemos poner aquí, este numerador, en este ejemplo que sólo necesitamos poner dos dígitos, este va a ir al final. Y aquí, como no tenemos dígitos para poner, vamos a agregarle un 0. Entonces, 4 céntimos nos quedaría como 0.04. Porque si nosotros ponemos primero el 4 y después el 0, nos estaríamos refiriendo a décimos. Sería 4 décimos, porque quedaría 0.4, como en estos ejemplos. Y aquí, como estamos hablando de centésimas, entonces tenemos que agregar un 0 antes de poner el dígito que tenemos en el numerador. Ahora vamos a ver qué sucede cuando tenemos milésimas. Aquí tenemos 9 milésimas. Nuestro denominador es mil numerador más pequeño que denominador. Entonces, comenzamos con el 0 punto y vemos que nuestro denominador tiene 1, 2, 3 ceros. Entonces, aquí debemos poner 1, 2 y 3 dígitos. Pero me doy cuenta que mi numerador sólo tiene un dígito. Este dígito solito va a ocupar el último lugar. Entonces, yo lo voy a colocar aquí. Y como no tengo otros números para poner aquí, lo voy a completar con ceros. Entonces, 9 milésimas es igual a 0.009. Vamos a ver cómo queda la siguiente. Ahí, Elba ya nos dijo la respuesta. Tenemos numerador más pequeño que denominador. Entonces, comienzo con 0 y el punto decimal. Tengo tres ceros. Entonces, sólo necesito poner aquí tres dígitos. Mi numerador ya me está dando dos dígitos. Estos dos dígitos van a ocupar las últimas posiciones. Entonces, lo coloco aquí y aquí. De los tres lugares, yo ya ocupé dos. El que me falta, yo lo completo con un cero. Entonces, en 62 milésimas nos quedaría como 0.062. En el siguiente ejemplo, tenemos ochocientos tres milésimas. Ya nos están dando las respuestas en los comentarios. Comenzamos con el cero punto. Son tres ceros que tenemos. Entonces, deben ser tres dígitos. Y vemos que nuestro numerador tiene tres dígitos. Entonces, simplemente los colocamos aquí. Entonces, ochocientos tres milésimas es igual a 0.803. Entonces, ¿cuántos dígitos va a tener mi decimal en las fracciones? Va a depender de mi denominador. Si tiene sólo un cero, lleva un dígito después del punto decimal. Si tiene dos ceros, lleva dos dígitos después del punto decimal. Y si tiene tres ceros, lleva tres dígitos después del punto decimal. Entonces, un décimo nos quedaría como... Aquí en los comentarios ya lo fueron poniendo, ya lo escribieron. Nos quedaría como cero punto. Tiene un cero. Sólo va un dígito, que es el que tenemos aquí. Nos quedaría como cero punto uno. No, porque sólo hay un cero en nuestro denominador. Luego, seis céntimos. Comenzamos con el cero. Ponemos el punto decimal. Tengo dos ceros en mi denominador. Entonces, deben ir dos dígitos después de mi denominador. Perdón, después de mi punto decimal. Pero mi numerador sólo tiene uno. Lo único que hago es este número ponerlo al final. Y el dígito que me falta aquí, lo completo con un cero. Y ya para el último ejemplo, tenemos 947 milésimas. Comienzo con el cero punto. Tengo tres ceros. Entonces, deben ir tres dígitos. Tengo aquí tres dígitos. Entonces, simplemente los pongo aquí. Sería entonces cero punto 947. Esto que les acabo de mostrar, la manera en que pusimos, convertimos estas fracciones a decimales, sólo funciona con este tipo de fracciones, que se denominan también fracciones decimales. Sólo nos va a funcionar con fracciones que tengan como denominador múltiplos de 10. ¿Ok? Amor, amor, muchas gracias por la rosa. Muchas, muchas gracias. También a todos los que están dándole like al en vivo. Muchas gracias. Entonces, no vayan a confundirse. Este ejercicio o esta conversión que acabamos de hacer de sólo ver cuántos ceros tienen los denominadores y colocar el mismo numerador en nuestra respuesta sólo funciona con fracciones decimales, fracciones que tienen como denominador múltiplos de 10. Amor, amor, muchas gracias por las rosas. Muchas, muchas gracias. Ahora, para convertir una fracción donde el denominador no es ningún múltiplo de 10, lo que se hace es una división del numerador entre el denominador. Eso quiere decir que si ustedes dividen 2 entre 10, les va a dar este resultado. Si dividen 803 entre 1000, les va a dar este resultado. Si dividen 4 entre 100, les va a dar este resultado. Pero para ahorrarnos las divisiones, lo único que hacemos es tomar en cuenta cuántos ceros tienen los denominadores y colocar como tal, ya lo explicamos, los numeradores. Ok, repito, esto sólo funciona con fracciones decimales, fracciones que tienen como denominador múltiplos de 10, 10, 100, 1000 y demás. Ahora vamos a ver qué sucede o qué debemos hacer cuando quiero convertir una fracción a decimal que no tiene ese tipo de denominadores. Ok, como les dije hace un momento, para convertir estas fracciones a números decimales, lo que debemos hacer es una división. ¿Y cómo se hace la división? Tengo que dividir el numerador, el número de arriba, entre el denominador, o sea que nos quedaría 4 entre 8 si queremos hacer la división de manera horizontal o nos quedaría 4 entre 8 si lo queremos hacer de esta manera. Ok, voy a resolver la división de esta manera. Voy a dividir 4 entre 8 y me doy cuenta que el 4 no lo puedo dividir de manera exacta entre 8. Ok, porque es un número más pequeño. Como el 8 no cabe en el 4, yo aquí coloco un 0. El 8 cabe 0 veces en el 4. Como comencé colocando un 0, debo agregar un punto decimal. Y este punto decimal me permite agregarle un 0 al dividendo y así lo convierto en una cantidad más grande. Ahora ya tengo 40 para dividir entre 8. Y me pregunto, ¿un número multiplicado por 8 que me acerque a 40 sin pasarme? ¿8 por cuánto me acerca a 40 sin pasarme? Ese número sería el 5. 8 por 5 me da 40. Ese 5 yo lo voy a colocar aquí arriba. 8 por 5 es igual a 40. Y 40 menos 40 me da 0. Eso quiere decir que mi división termina porque ya no tengo más dígitos para bajar y ya no me quedó residuo. Entonces, con esta división yo ya obtuve mi respuesta. 4 octavos es lo mismo que 0.5. Esa sería mi respuesta en números decimales. 4 octavos es igual a 0.5. Ya convertimos esta fracción a número decimal. Haciendo esta división. El caminante, muchas gracias por la rosa. Ok. Simplemente dividimos numerador entre denominador. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Yumi, muchas gracias por las rosas. Muchas, muchas gracias a todos por sus likes, por sus compartidas. Muchas, muchas gracias a todos. Muchas, muchas gracias. Ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo. Tenemos tres quintos que lo quiero convertir a números decimales. Hago el mismo procedimiento. Voy a dividir el numerador entre el denominador. Voy a dividir 3 entre 5 o lo puedo representar de esta manera. 3 entre 5. Y voy a hacer la división de esta forma. Y me doy cuenta que 3 es un número más pequeño que 5. Como el 5 no puede caber en el 3 y no hay un número multiplicado por 5 que nos acerque a 3, voy a colocar aquí el 0. Y cuando una división comienza con 0, voy a agregar aquí el punto decimal. Y esto me permite agregar un 0 a mi dividendo. Entonces, ahora voy a dividir 30 entre 5. Y busco un número multiplicado por 5 que me acerque a 30 sin pasarme. O me puedo preguntar el 5 cuántas veces cabe en el 30. Son dos maneras distintas de plantearlo. Y me doy cuenta que 5 por 6 o que el 5 cabe 6 veces en el 30. Entonces, ese 6 que yo ya descubrí, lo escribo aquí arriba. 5 por 6 es igual a 30. Y 30 menos 30 es igual a 0. Como ya no tengo más dígitos para bajar y mi residuo es 0, mi división termina. Eso quiere decir que mi respuesta es 0.6. Entonces, 3 quintos es igual a 0.6. ¿Qué hice para llegar a este resultado? Simplemente dividí numerador entre denominador. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Aquí tengo 6 veinticinco agos. Quiero saber qué número decimal representa esta fracción. Entonces, lo que yo debo hacer es dividir 6 entre 25. Y lo voy a hacer de esta manera aquí. 6 entre 25. Y me doy cuenta que 6 es un número más pequeño que 25. Eso quiere decir que el 25 cabe 0 veces en el 6. ¿Ok? Entonces, como el 25 cabe 0 veces en el 6, aquí coloco el 0 y cuando comienzo una división con 0 agrego aquí el punto decimal y esto me permite agregar aquí un 0 para ahora formar una cantidad más grande que mi divisor. Ya tengo 60 para dividir entre 25. Ahora, yo me pregunto, ¿cuántas veces cabe en el 60 de manera exacta? El 25 solo cabe dos veces. Entonces, lo coloco aquí arriba. Y 25 por 2 me da 50. 60 menos 50 me sobran 10. Eso que me sobró lo escribo aquí abajo. Y me doy cuenta que no me está pasando lo mismo que en las divisiones anteriores. Me sigue quedando un residuo. Eso quiere decir que este residuo lo tengo que seguir dividiendo. Pero como 10 es más pequeño que 25, yo lo tengo que convertir en una cantidad más grande. Y como el punto decimal ya está puesto en el cociente, esto me permite agregarle un 0 aquí. Y en lugar de que yo divida 10, ahora voy a dividir 100. Y me pregunto, ¿cuántas veces cabe el 25 en el 100 de manera exacta? El 25 cabe exactamente, Natalie, cabe 4 veces en el 100. Entonces, ese 4 yo lo coloco aquí arriba. 25 por 4 me da 100. Y 100 menos 100 me da 0. Me doy cuenta, ya no tengo dígitos para bajar y mi residuo ya quedó en 0. Entonces, mi división termina aquí. Eso quiere decir que 6 veinticincoavos es igual a 0.24. Entonces, cuando yo quiero convertir una fracción a números decimales, lo único que tengo que hacer es dividir el numerador entre el denominador. Muchas gracias a todos por los likes. Muchas, muchas gracias por sus compartidas. Ahora, vamos a ver otros ejemplos. En estos que acabamos de hacer, vemos que el numerador es más pequeño que el denominador. 4 es más pequeño que 8, 3 es más pequeño que 5 y 6 es más pequeño que 25. Cuando tenemos este tipo de fracciones, que se llaman fracciones propias, al momento de convertirlas en números decimales, siempre nos va a quedar 0.algo. ¿Ok? Porque estamos dividiendo un número más pequeño entre uno más grande. Ahora, vamos a ver qué sucede cuando tenemos fracciones donde el numerador es más grande que el denominador se llaman fracciones impropias. ¿Alguien más se le está atorando? ¿Alguien más se le está atorando? Yasmín dice que no, a lo mejor sí es el de Nathalie. Ok, vamos a continuar entonces. Cuando nosotros tenemos fracciones impropias donde el numerador es más grande que el denominador, no nos va a quedar un 0.algo. Ya nos va a quedar un número entero .algo. Pero vamos a seguir haciendo el mismo procedimiento. Tenemos que dividir el numerador entre el denominador. Vamos a seguir haciendo el mismo procedimiento. Entonces, esto nos quedaría 4 entre 9. Perdón, al revés. 9 entre 4. Yo lo estoy poniendo al revés. No pasa nada, vamos a corregir aquí. Nos va a quedar 9 entre 4. Monse, muchas gracias por el regalo. Muchas, muchas gracias. Entonces, esto nos quedaría 9 entre 4. Como 9 es un número más grande que el 4, entonces nos preguntamos, ¿qué número multiplicado por 4 nos acerca a 9 sin pasarnos? O, el 4, ¿cuántas veces cabe en el 9? Y llegamos que la respuesta es 2. El 4 cabe dos veces. 4 por 2 es 8. Y 9 menos 8 nos da 1. Entonces, nos está quedando un residuo que todavía vamos a seguir dividiendo. Pero, como este residuo es una cantidad más pequeña que el divisor y ya no tenemos números para bajar, vamos a agregar en el cociente un punto decimal y esto nos permite agregarle un 0 a nuestro residuo para ahora convertirlo en 10. 10 ya es más grande que 4 y podemos dividir. Monse, muchas gracias por las rosas. Muchas, muchas gracias. Entonces, un número multiplicado por 4 que nos acerque a 10 sin pasarnos. O, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 10? Y vemos que el 4 cabe dos veces. Entonces, colocamos ese 2 aquí. 4 por 2 es igual a 8. Y 10 menos 8 nos da 2. Entonces, aquí escribimos el sobrante. Y vemos que nos sigue quedando un residuo que todavía podemos seguir dividiendo. Pero, al ser más pequeño que el divisor y el punto decimal ya está colocado aquí arriba, lo único que hacemos es agregarle un 0. Ahora lo convertimos en 20. Y nos preguntamos, ¿un número multiplicado por 4 que nos acerque a 20 sin pasarnos? O, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 20? Y vemos que la respuesta es 5. Lo escribimos aquí arriba. 4 por 5 es igual a 20. Y 20 menos 20 es igual a 0. No tenemos números para bajar. Ya tenemos residuo 0. Entonces, nuestra división termina aquí. Entonces, 9 cuartos es igual a 2.25. Y si nos damos cuenta, a diferencia de los ejemplos anteriores, no comenzamos con 0. Ya comenzamos con un número entero. Esto sucede porque es una fracción impropia. El numerador es más grande que el denominador. Pero para llegar a este resultado, hicimos el mismo procedimiento. Dividimos numerador entre denominador. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Tenemos 26 quinceavos. 26 es más grande que 15. Eso quiere decir que es una fracción impropia. Pero para convertirla a decimales, vamos a hacer lo mismo. Dividimos el numerador entre el denominador. Entonces, esto nos quedaría así. 26 entre 15. Y comenzamos a dividir. En este ejemplo, tenemos un divisor con dos dígitos. Entonces, en nuestro dividendo debemos agarrar dos dígitos. Vamos a agarrar completo el 26. El 15, ¿cuántas veces da de manera exacta en 26? El 15 solo cabe una vez en 26. Entonces, lo colocamos arriba del 6. 15 por 1 es igual a 15. Y 26 menos 15, ¿cuánto nos da? 26 menos 15 es igual a 11. Entonces, aquí escribo el residuo. Me sigue quedando algo, una cantidad para dividir. Pero como esta cantidad ya es más pequeña que el 15, lo que yo hago es agregar un punto decimal al cociente y esto me permite agregar un cero aquí. En lugar de 11, ya voy a tener 110. Ahora me pregunto, ¿cuántas veces el 15 cabe en 110? O también lo puedo plantear. 15, ¿por cuánto? Un número multiplicado por 15 que me acerque a 110 sin pasarme. Ese número sería el 7. Entonces, lo coloco aquí. 15 por 7 es igual a 105. Y 110 menos 105 nos da 5. Me sigue quedando un residuo para seguir dividiendo. Como el punto decimal ya lo coloqué aquí en mi cociente, yo le puedo agregar un cero al 5 y convertirlo en 50. Ahora, el 15, ¿cuántas veces cabe en el 50? O un número multiplicado por 15 que me acerque a 50 sin pasarme. Ese número sería el 3. Lo coloco aquí. 15 por 3 es igual a 45. 50 menos 45 es igual a 5. Me queda todavía un residuo para seguir dividiendo. Le agrego el 0 y formo 50. Y yo ya sé que el 15 cabe 3 veces en el 50. Entonces, coloco aquí el 15 por 3 es igual a 45. Y 50 menos 45 me quedan 5. Y aquí me va a seguir quedando el mismo residuo porque al hacer la multiplicación o la división me va a quedar siempre 5. Entonces, voy a cerrar mi división con este residuo porque aquí se iría poniendo 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 y así periódicamente. Entonces, 26 quinceavos es igual a 1.733. De esta manera convertimos esta fracción en números decimales. Y vemos que nos quedó aquí un número entero. Nos quedó 1 punto algo. Esto es porque la fracción es una fracción impropia. El numerador es más grande que el denominador. Muchas gracias a todos por sus likes. Muchas, muchas gracias. Vamos a hacer el último ejemplo de aquí. Tenemos 11 doceavos. 11 doceavos no es una fracción impropia porque el numerador es más pequeño que el denominador. Entonces, el resultado de aquí sí debe ser 0 punto algo. ¿Cómo lo voy a descubrir? Simplemente dividiendo numerador entre denominador. Entonces, esto nos quedaría... 11 entre 12. ¿Ok? Y veo. El 11 es más pequeño que el 12. El 12 cabe 0 veces en el 11. Entonces, yo aquí comienzo con 0. El 12 cabe 0 veces en 11. Como comencé con 0, debo agregar el punto decimal. Y este punto me permite agregarle un 0 a mi dividendo. Ahora ya formé 110. Y me pregunto, el 12, ¿cuántas veces cabe en 110? O también lo puedo plantear. Un número multiplicado por 12 que me acerque a 110 sin pasarme. Ese número sería el 9. Exactamente, delicias natural. Coloco aquí el 9. 12 por 9 es igual a 108. 110 menos 108 me da 2. Escribo aquí el sobrante. Como todavía me queda algo para seguir dividiendo. Y el punto decimal ya lo escribí aquí arriba en mi cociente. A este 2 le agrego un 0. Y ya lo convierto en 20, que es una cantidad más grande que 12. 12, ¿cuántas veces cabe en el 20? El 12 solo cabe una vez en el 20. Entonces escribo aquí el 1. 12 por 1 es igual a 12. Y 20 menos 12 me sobran 8. Entonces coloco el 8 aquí, porque es lo que me sobra. Me queda para seguir dividiendo. Ya está puesto el punto decimal. Entonces simplemente le coloco un 0 y así ya formo 80. El 12, ¿cuántas veces cabe en 80? O, ¿qué número multiplicado por 12 me acerca a 80 sin pasarme? 12 por 7 me da 84. Yo ya me pasé. No me sirve porque me da un resultado más grande que el que yo tengo aquí. Entonces sería 6. Escribo aquí el 6. 12 por 6 me da 72. Y 80 menos 72 me da 8. Entonces escribo el residuo. Quiero seguir dividiendo. Coloco un 0 aquí para formar 80. Y yo ya sé que el 12 cabe 6 veces en 80. Entonces coloco aquí el 6. 12 por 6, 72. Y 80 menos 72 me sobran 8. Entonces me está pasando lo mismo que en el ejemplo anterior. El 6 se va a empezar a repetir hacia lo infinito. Entonces yo puedo cerrar aquí mi división. Porque solo voy a seguir poniendo 6, 6, 6, 6, 6. Entonces, 11 doceavos en números decimales. Lo voy a escribir aquí abajito para no confundirlos. Sería 0.9166. Esta sería la respuesta. ¿Cómo llegamos a ese resultado? Simplemente tengo que dividir numerador entre denominador. Entonces, vamos a repasar lo que vimos hasta ahorita. Comenzamos viendo las fracciones decimales. Una fracción decimal es cuando el denominador es múltiplo de 10, 10, 100, 1000, etc. ¿Cómo convierto fácilmente este tipo de fracciones a decimales? Entonces, comienzo con el 0 y me fijo. Si mi denominador solo tiene un 0, después del punto decimal solo se coloca un dígito que es el que está en el numerador. Si mi denominador tiene dos ceros, después de mi punto decimal van dos dígitos. En este caso es el que tiene mi numerador. Pero si mi numerador solo tiene un dígito, este dígito se debirá al final y lo completo con un 0. Si mi denominador tiene tres ceros, después del punto decimal debe haber tres dígitos. En este caso solo tenían dos dígitos que se van hasta el final y el tercer dígito lo completo con ceros. Si tiene tres dígitos, pues son los tres dígitos que van después del punto decimal. Si solo tiene un dígito, se va hasta el final y completo con ceros. Esto es en fracciones decimales con estos denominadores. Que es lo mismo, si ustedes dividen 6 entre 100, como hicimos en los ejemplos anteriores, 6 entre 100 me va a dar 0.06. 0.06. Pero aquí ya lo hago de manera más rápida sin hacer esas divisiones. Y vimos que si mi fracción no tiene ninguno de esos denominadores, para yo llegar al número decimal, simplemente hago la división de numerador entre denominador. ¿Qué fue lo que hicimos en estos ejemplos? Ahora, vamos a verlo al revés. Yo quiero pasar ahora el número decimal a fracciones. Esto es un poco más sencillo. Si yo quiero convertir un número decimal a fracciones, vamos a hacer lo siguiente. Van a ver que es bien fácil. Voy a colocar aquí para hacer mi fracción. Necesito un numerador y necesito un denominador. El numerador van a ser los dígitos o la misma cantidad que esté después del punto decimal, que en este caso el 0 a la izquierda no cuenta. Entonces, mi numerador aquí sería 35. Y faltaría sacar mi denominador. El denominador, cuando queremos convertir fracciones, perdón, si queremos convertir números decimales, siempre las vamos a convertir a fracciones decimales. Las fracciones decimales son las que tienen como denominador 10, 100, 1000, etc. Entonces, siempre va a comenzar con un 1. Y la cantidad de ceros que yo voy a colocar aquí va a depender de cuántos dígitos tengo después del punto decimal. En este ejemplo tengo 1, tengo 2 dígitos después del punto decimal. Entonces, coloco aquí 2 ceros. Mi denominador sería 100. Entonces, 0.35 es igual a 35 céntimos. ¿Ok? Cup, qué infante. Muchas gracias por la rosa. Muchas, muchas gracias. ¿Cómo llegué a esta fracción? El numerador es la misma cantidad que me están dando aquí, sin el punto decimal. Y como 0 a la izquierda no vale, pues no lo coloco. Y para sacar el denominador, coloco el 1, porque vamos a hacer fracciones decimales. Colocamos el 1 y la cantidad de dígitos que hay después del punto decimal son los ceros que yo voy a colocar. Por eso nos dio 100. Esta fracción yo la puedo simplificar. Puedo volverla un poco más pequeña. Cup, qué infante. Muchas, muchas gracias por las rosas. Muchas gracias. Es 1 porque la estamos volviendo una fracción decimal. Recuerda que las fracciones decimales tienen este tipo de denominadores. Esta fracción yo la puedo hacer más simple. La voy a simplificar. Eso se hace buscando un divisor común para el numerador y el denominador. O sea, voy a encontrar un número que pueda dividir de manera exacta tanto al numerador como al denominador. En este caso, 35 y 100 son dos cantidades que se pueden dividir de manera exacta entre 5. Si yo divido 35 entre 5, me da 7. Y si yo divido 100 entre 5, me da 20. Entonces, 0.35 es lo mismo que 35 céntimos o 7 veinteavos. Cualquiera de estas dos fracciones representa este número decimal porque son fracciones equivalentes. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Tengo 0.7. Yo ya sé que mi numerador, el número de arriba, es el mismo que yo tengo en esta cantidad. En este caso, solo sería el 7 porque 0 a la izquierda no cuenta. Coloco el 1 porque voy a formar una fracción decimal. Y después del punto, solo tengo un dígito. Eso quiere decir que aquí solo voy a colocar un 0. Entonces, 0.7 es lo mismo que 7 décimos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Esta ya no la podemos simplificar porque el 7 es un número primo. Entonces, no hay un divisor común entre estas dos cantidades. Vamos ahora con 0.489. Quiero formar mi fracción. Mi numerador va a llevar toda la cantidad que me están dando sin el punto decimal. Como el 0 a la izquierda no vale, entonces solo voy a apuntar estos tres dígitos. 489. Este número lo voy a convertir en una fracción decimal. Quiere decir que comienzo con el 1. ¿Cuántos ceros voy a poner? Eso depende. ¿Cuántos números hay después del punto decimal? Tengo 1, tengo 2, tengo 3. Entonces, coloco 1, 2, 3 ceros. Entonces, 0.489 es igual a 489 milésimas. Y esta fracción, aunque se vea así grande porque tiene cantidades grandes, no la puedo simplificar. Se quedaría así porque 489 es un número primo. Aquí ya vimos convertir números decimales que no tienen parte entera, que siempre comienzan con 0. ¿Qué sucede cuando tengo cantidades de algo, punto, algo? Ok, tengo un número entero de este lado antes del punto decimal. Voy a seguir haciendo exactamente lo mismo. En el numerador, en la parte de arriba, voy a colocar la misma cantidad que me están dando aquí, pero sin colocar el punto decimal. Entonces, si a 2.7 le quito el punto decimal, simplemente me queda 27. Como vamos a convertirla a una fracción decimal, coloco aquí el 1. Y para saber cuántos ceros voy a poner, me baso de lo mismo. ¿Cuántos dígitos hay después del punto decimal? Y solo hay 1, entonces aquí solo coloco un 0. Entonces, 2.7 es igual a 27 décimos. Ahora, esta fracción, al ser impropia porque el numerador es más grande que el denominador, la puedo convertir a una fracción mixta. Que nos quedaría así. El 10 cabe dos veces en 27. Entonces, 2 es mi número entero. Y saco la parte de la fracción. 2 por 10 es igual a 20. De 20 para llegar a 27, me hicieron falta 7. Y conservo el mismo denominador. Entonces, 27 décimos es lo mismo que 2 enteros, 7 décimos. Cualquiera de estas dos fracciones es correcta porque nos representan lo mismo. Son fracciones equivalentes. Vamos con 3.41. La quiero pasar a fracción. Yo ya sé que voy a colocar la misma cantidad que me están dando en el numerador, pero quitando el punto decimal. Entonces, me quedaría 341. Voy a hacer una fracción decimal. Eso quiere decir que comienza con 1. Y después del punto decimal tengo 1, tengo 2 dígitos. Entonces, quiere decir que aquí coloco 2 ceros. Entonces, tengo 341 céntimos. Y esta fracción, como también es impropia, la puedo convertir a una mixta. El 100 cabe 3 veces exactas en 341. Ese 3 es mi número entero. 3 por 100 es 300. Y de 300 para llegar a 341, me hicieron falta 41. Y conservo este mismo denominador. Entonces, estas dos son fracciones equivalentes porque nos representan lo mismo. Y por último, tengo 5.62. Hago lo mismo. Para convertir a fracciones, simplemente coloco los mismos dígitos, pero sin el punto decimal. Voy a hacer una fracción decimal. Entonces, coloco el 1. Y después del punto, tengo 2 dígitos. Entonces, coloco 2 ceros. Entonces, me está dando 562 céntimos. Y esta fracción tiene cantidades muy grandes que yo las puedo simplificar. Tanto el 562 como el 100 tienen el divisor común 2. 562 entre 2 me da 281. Y 100 entre 2 me da 50. Y esta fracción, como es impropia, la puedo convertir a mixta. El 50 cabe 5 veces en 281. Entonces, el 5 es mi número entero. 5 por 50 me da 250. De 250 para llegar a 281, me hicieron falta 31. Y conservo al 50 como denominador. Entonces, todas estas cantidades son equivalentes. 5.62 es igual a 562 centésimos. Que es igual a 281 cincuentaavos. Que es lo mismo que 5 enteros, 31 cincuentaavos. Entonces, para convertir un número decimal a una fracción, simplemente colocamos la cantidad que nos están dando en el numerador y el denominador va a depender cuántos números hay después del punto decimal. Ok, si tiene dos dígitos, coloco dos ceros y mi denominador va a ser 100. Si solo hay un dígito después de mi punto decimal, entonces coloco un cero y mi denominador es 10. Si yo hubiera tenido tres dígitos después de mi punto decimal, entonces mi denominador hubiera sido 1000. Entonces, de esta manera es como convertimos decimales a fracciones y como convertimos fracciones a decimales. Ok, esto es lo que hicimos el día de hoy. Recuerden que si ustedes tienen alguna duda con algún tema de educación primaria, me lo pueden dejar en los comentarios y los vamos programando para los siguientes en vivos. Ok, solo recuerden que mi contenido es enfocado a nivel primaria. Son temas de nivel primaria que explicamos. Y aquí les voy a anotar los días que hacemos los en vivos. Los martes y jueves los en vivos los hacemos aquí en TikTok. Y los miércoles hacemos el en vivo en YouTube. Aquí en la parte de arriba está escrito el canal de YouTube. Los tres días hacemos los en vivos a las 5 de la tarde hora México. Si nos están viendo de otro lugar, pues ya solo sacan la diferencia horaria. Los en vivos los en vivos que hacemos aquí en TikTok los martes y los jueves, la repetición se sube al día siguiente al canal de YouTube. Pueden encontrar todas las repeticiones de los en vivos en el canal de YouTube en la parte de videos. Y los en vivos que hacemos en YouTube se quedan guardados en la pestaña que dice directos. Entonces, si ustedes tienen alguna duda con algún tema, pueden revisar si ya lo hemos explicado en algún en vivo y ver la repetición. Y si aún así no les queda claro y quieren que lo volvamos a explicar, me lo pueden escribir aquí en los comentarios. Y lo vamos programando para los siguientes en vivos. ¿Ok? Espero que hayan comprendido bien el tema del día de hoy. Muchas gracias a los que me estuvieron acompañando en este ratito. Muchas gracias por los likes, por las compartidas, por sus comentarios. Muchas, muchas gracias a todos. Espero que tengan un bonito fin de semana, una bonita tarde. Y yo los veo el martes siguiente aquí en TikTok a las 5 de la tarde, hora México. Muchas gracias a todos. Bye. ¿Qué parte no te quedó clara? ¿La de decimal a fracción o de fracciones a decimales? Muchas gracias a todos por sus comentarios. El de decimal a fracción. Ok. Lo único que tú tienes que hacer es tomar la cantidad que te están dando en el decimal, aquí en el número decimal. Lo que te escriben aquí es lo que tú vas a poner en la parte de arriba de la fracción, es lo que vas a poner en el numerador. Aquí es 0.35, pero como el 0 a la izquierda no vale, entonces lo omitimos, no lo escribimos. Ponemos solo la cantidad que nos están dando aquí sin el punto decimal. Por eso no escribimos 0.35, solo escribimos el 35. Ahora, para que tú saques la parte de abajo, que es el denominador, todas estas fracciones las estamos haciendo fracciones decimales. Las fracciones decimales tienen como denominador al 10, al 100, al 1000 y números múltiplos de 10. Ok. Entonces, como cada uno de estas cantidades comienza con 1, nosotros ya colocamos el 1. Para que tú sepas si va a ser un 10, si va a ser un 100 o si va a ser un 1000, te tienes que fijar cuántos dígitos hay después del punto decimal. Hay dos dígitos, entonces coloco dos ceros. Hay un dígito, solo coloco un cero. Hay tres dígitos, coloco los tres ceros. Y ya la parte de arriba siempre vas a escribir la cantidad que se están dando aquí sin el punto decimal. Excelente, qué bueno que ya lo pudiste comprender. Muy bien, entonces, con las dudas resueltas, ahora sí, damos por terminado el en vivo. Recuerden, la repetición del día de hoy se sube mañana al canal de YouTube a las 8 de la mañana. Ahí, si algo no les quedó claro o si entraron tarde, pueden ver ustedes la repetición. Para suscribirte aquí a TikTok, puedes ir directamente al perfil y ahí le das seguir. Y si quieres ir al canal de YouTube, abajo en la descripción, aquí en el perfil de TikTok, abajito de mi nombre está el botoncito de YouTube. Si ustedes le dan clic, los va a redirigir directamente al canal y ahí ya le dan suscribirse. ¿Qué parte del último ejemplo no te quedó claro? ¿En que sacamos distintas fracciones, Goretti? ¿O en cómo la convertimos en fracción? Ok, vamos a explicarlo todo. Para convertir esta cantidad a fracción, nosotros, ya sabemos, escribimos la misma cantidad sin el punto decimal. Y para el denominador, colocamos el 1 y, como tuvimos dos dígitos después del punto decimal, colocamos dos ceros. Por eso nos quedó 562 céntimos. Ahora, esta fracción, como son cantidades grandes, nosotros aquí la simplificamos. Lo que hicimos aquí fue simplificar. Simplificar significa que la fracción la volvemos más pequeña. Ok, la hacemos más chiquita, con números más pequeños. Eso lo hacemos buscando un número que pueda dividir a estas dos cantidades. Ok, tiene que ser el mismo número que va a dividir a estas dos cantidades y nos debe dar un resultado exacto. Entonces, ambas cantidades podían dividirse entre dos. Entonces, 562 entre dos nos dio 281 y 100 entre dos nos dio 50. Entonces, esta fracción es lo mismo que esta, pero la hicimos más chiquita, con cantidades más pequeñas. Ahora, de aquí, esta fracción es una fracción impropia, porque el numerador es más grande que el denominador. Por lo tanto, esta fracción la convertimos a una fracción mixta, donde tenemos un número entero y una fracción propia. Entonces, convertimos una fracción impropia a una mixta. Por eso aquí salieron tres fracciones distintas, porque primero simplificamos y luego convertimos. Por eso quedaron las tres distintas. Pero las tres fracciones son equivalentes, representan lo mismo, que es el 5.62. ¡Excelente! Muchas gracias a todos. Los veo el siguiente martes. Que disfruten su tarde, que disfruten su fin de semana. ¡Bye!